Cobertura Especial La necesidad se ha vuelto ya un requisito indispensable ¿Por qué? Porque hay que buscar evidencias de lo que sucede dentro y fuera de lo que es el transporte público, el transporte de carga, cualquier tipo de transporte La sociedad, como ayer lo decía el gobernador, está rompida, hay un rompimiento social donde no aceptamos nuestra responsabilidad Donde el transporte público tiene un accidente y el tercero puede decir no tengo la culpa y no hay evidencia Pues paga el transporte público, paga el transporte de carga o viceversa Entonces, ¿qué hace Telemática y Controles actualmente? Dar herramientas a todos los propietarios de transportes para tener salvaguardada su patrimonio Saber, ahora sí, tener las evidencias de quién realmente tuvo la responsabilidad en una venta Si es, no queda en la nube, no queda, vamos a ponerlo así, no le queda la incertidumbre a quién le cobro No, ahora sí tiene la certidumbre a quién cobrar En el accidente, en un robo, hay muchos autorrobos, había muchos autorrobos Hoy en día, pues podemos ver que sí hay robos, a mano armada, de distintas formas Tanto por el personal como por bandas organizadas Todo eso, para esto nos está ayudando la tecnología E insisto, el equipo, los equipos que ahorita comercializamos Prácticamente en un evento se pueden pagar solo porque Te pongo un ejemplo, un accidente, un tercero que no quiere aceptar su responsabilidad Y le demuestro lo contrario, anda en un puro daño de terceros 14.016.000 pesos El deducible Solamente el deducible Y sin contar los daños Hablando de productos, ¿cuáles son los productos y servicios que ofrece Telemática y Controles? Ok, en productos, la novedad ahorita que hay en el mercado Viene siendo la inteligencia artificial La inteligencia artificial viene manejando los detectores de fatiga El cual evita que el operador, hablando de cualquier ramo del transporte O sea, público, personal, de carga Podemos detectar el cansancio del operador La distracción del operador Que va fumando Que en un transporte público está prohibido Es un lugar público y está prohibido fumar No lo vemos tan delicado En realidad es muy delicado el tema Fumar dentro de una unidad Te avisa Este sensor no solo queda en una advertencia en el camión Por medio de identificadores de sonidos Sino que al centro monitoreo te avisa Todas esas distracciones que está teniendo el operador Ese es un artículo que estamos manejando El siguiente es el videoparlante Ese videoparlante lo tenemos en Unibus Porto Vallarta El que tenga el gusto de conocer Es una pantalla con bocinas que sirve para anunciar la parada tanto a invidente Persona ciega Persona ciega Y para sordos El cual te va a indicar cuál es la parada próxima Para turistas o gente que no conoce su punto a donde va El mismo camión, el mismo transporte le está avisando cuál es su próxima parada Muy bien, porque además en esta revolución de la tecnología en el transporte Han salido muchos jugadores Ha habido mucha competencia ¿Qué ofrece Telemática y Controles? Diferente a toda la oferta de valor que existe de empresas nuevas que muchas veces salen y se van Así es, la diferencia es que nosotros traemos un producto que es Tixu Pop Donde prestamos servicio a cualquier cliente Que haya sido abandonado por los proveedores Nosotros hacemos un análisis técnico El equipo de operaciones hace un análisis técnico Y transparentemente le dicen Mira, de lo que tú tienes instalado ¿Esto funciona? ¿Esto no? Te invitamos a cambiar estas partes Puedes ver cómo funciona Y en base a ese tipo de pruebas Han checado cómo Sí funciona la tecnología que tú vas a hacer La tecnología es Vamos a ponerla así La tecnología Habemos muchos proveedores que manejamos las mismas marcas Pero todo el tema está en cómo configuramos En cómo se instala Y además de esto En cómo se atiende el cliente El darle su parte El transporte es un Este es un cliente Que necesita una atención muy especial Darle su importancia Luis Felipe, Carlos, quiero que nos compartan Para tener esa identificación con las necesidades del transportista Hay que conocerlos de mucho tiempo Me gustaría que nos platicaran su experiencia Antes de estar en esta empresa de tecnología Bueno, pues orgullosamente podemos decir que ambos empezamos desde muy temprana edad A conducir en las calles de Guadalajara Precisamente en el transporte público Después en el transporte federal Prácticamente 20 años conduciendo Hemos sido compañeros de trabajo, de vida de muchos años Son muchos hermanos Y nos fuimos dando cuenta De que hay una gran necesidad en la logística Hay una gran necesidad en el tema Voy a meterlo aunque no es tecnología En el tema desarrollo humano del propio conductor Que es una parte muy importante Que nuestra tecnología Y que nuestra consultoría y asesoría A los transportistas Les decimos Aquí está el público Que tienen que trabajar Tu personal activo Tu personal es un activo Ahora si hablando de tema De dinero Vamos a ponerlo así Tienes que saber cómo trabajar Porque es un perfil difícil el conductor La sociedad no le ha dado el crédito Al conductor De que es una carrera técnica Y cuesta mucho Como activo de una empresa El capacitarlo y el mantenerlo Si no lo mantienes Y si con estas herramientas que le damos No logras ver, identificar Cómo que funciona este conductor Vas a tener que estar Recicle y recicle Es lo que hemos detectado Yo la persona le he escuchado Algunas presentaciones de ustedes Y se nota que esa experiencia previa Hace que ustedes identifiquen perfectamente Los puntos más sensibles de la operación Al momento de estar viendo el servicio Que muchas veces otras personas Que aunque tengan la misma tecnología No tienen esa sensibilidad No tienen esa sensibilidad Esa expertise, digamos Así es Eso que tú comentas Lo tenemos muy bien identificado Porque sabemos Un dicho Voy a decir un dicho Que dice la gente De qué lado más caliente Sabemos Sabemos cómo es el transporte Sabemos por dónde Por dónde atacar Para el bien No queremos atacar No queremos que se sientan Afendidos El transportista Como si el operador Estamos defendiendo La verdad Lo que sucede realmente Para poder deslindar Me faltó comentarles Si me permite En estos momentos Tenemos en la Expo Un camión de demostración Con nuestro sistema instalado Sensor de fatiga Es un Runer 11 De la marca Dina Y está en el patio de pruebas Eso podemos verlo En el patio de pruebas De aquí de Expo Transporte En la zona Que está al aire libre Así es Muy bien Es en el Runer 11 Y ahí tenemos Instalado Un detector de fatiga Donde pueden probarlo Y pueden darse cuenta De cómo funciona Muy bien Pues ahora platico Y nos suspendes a futuro ¿Qué viene para esta empresa De tecnología Telemática y controles En los próximos años? En los próximos años Mira, afinar el tema este De la asesoría A los transportistas Tenemos un departamento De analistas Especializados En detectar Las fallas En la operación Para ayudar A que se mejore Y se dé el servicio Final al cliente Que es el pasajero Incluso en el transporte De carga En el servicio A lo que es Sus empresas Donde entregan La emergencia Eso es lo que viene Y afinar mucho El tema Una opción Para los clientes El control de pasajeros El control de pasajeros Mediante Una cámara Que tiene Tres tipos de sensores Es una cámara No viene a suplir Ningún otro sistema Que ya esté en el mercado Viene a dar otra opción Otra opción de venta Todos los sistemas Son buenos Pero el que nosotros Estamos manejando Que también lo tenemos En el hospital Es el control de pasajeros Con una cámara Que te detecta Tres algoritmos Uno Tridimensional El otro Es calor Y en base De esos dos sistemas Te da la masa ¿Qué te evita? Te evita contar Bultos Te evita contar Pasajes Sombras Te evita contar Pasajes Que no son Reales Te ayuda A delimitar Niños La estatura ¿Sí? Desde un metro Que te lo cuente O no te lo cuente Cada ciudad Tiene un tipo De cobro diferente Si vas a San Luis Potosí Sube la gente Paga Si vas a Guadalajara Menores de 6 años No paga ¿Sí? Así que Dependiendo La ciudad La cámara Se puede adaptar Al modo De De pago De tarifa Que tenga Cada entidad Muy bien Pues seguramente Son productos Que vienen Como a complementar Esos vacíos Que de pronto Tenemos al momento De contar pasajeros ¿No? También viene En el Runer Onset Instalado Ah Por cierto En el Runer Onset También viene la cámara También viene instalada Como demostración ¿Sí? No se diga La llamada bidireccional Que te ayuda En cuestiones Del radio Hasta en comunicación Con el conductor Y un centro de monitoreo Manos libres Manos libres Puedes tener ya Una llamada bidireccional O una llamada De difusión A toda tu ruta A toda tu plotilla ¿Sí? Todo eso está En el Runer Onset Pues muy bien Luis Felipe Guzmán Director General De Telemática y Controles Carlos Alonso Director De operaciones De esta empresa Muchas gracias por el tiempo Y bueno pues ya saben A nuestros seguidores En Facebook Y todas las redes sociales Telemática y Controles Tiene diferentes opciones Para que ustedes puedan Brindar Un mejor servicio Y tener mejor seguridad En sus unidades Seguimos Cobertura Especial ¡Suscríbete!